Me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Esta hora lo estoy grabando con Cinema FB Y yo me viendo como un loco se besa Con unos parceros dañándome la cabeza Esta 2.1 Borracha con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé de dar más y caí en las caras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé de dar más y caí en las caras de ella Me conquista en un momento de debilidad Yo jurándome que nunca más te iba a tocar Todo por culpa de esa maldita cerveza Con esos nervios de gente que no te besa Porque no fui capaz de mismo darle stop En el ranking de mi culo siempre fuiste el top Nos cagamos locos solos en la relación Lo dejamos solo loco así sin protección Me dejé de dar más y caí en las caras de ella Me dejé de dar más y caí en las caras de ella ¡Bien! ¡Bien!